Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Me preguntan habitualmente en la zona de comentarios qué debemos de hacer cuando ya hemos alcanzado nuestros objetivos de pérdida de peso y de salud en la dieta etogénica. ¿Qué hacer para no seguir perdiendo peso y mantenerse ya en el nuevo peso que has conseguido? Vamos a hablar de esto en este vídeo. Evidentemente nos interesa hacer las cosas bien para no recuperar el peso perdido, porque por supuesto la dieta etogénica no es para nada una dieta rebote con la que recuperes el peso perdido. Pero para no recuperarlo tendrás que hacer las cosas bien. Así que te voy a dar en este vídeo tres consejos maravillosos para que mantengas tu peso nuevo una vez hayas conseguido tus objetivos en dieta etogénica y en ayuno intermitente. Así que vamos con estos tres consejos. El primer consejo para mantener el nuevo peso y no seguir perdiendo peso sería aumentar un poco la ingesta de carbohidratos. Como sabéis, durante la dieta etogénica para entrar en cetosis estamos tomando de 20 a 30 gramos de carbohidratos netos al día. Esto nos permite entrar en cetosis. Pero una vez que queremos no seguir perdiendo peso y mantener el nuevo peso perdido, podemos aumentar la ingesta de carbohidratos a 60 gramos de carbohidratos al día. Así que aquí para conseguir este objetivo puedes añadir algunos alimentos con más carbohidratos que hasta ahora no podías tomar para conseguir la cetosis. Aquí tenemos por ejemplo alimentos como las zanahorias, como la leche, la crema de leche, legumbres. También podrías tomar algunos granos sin gluten como por ejemplo el amaranto, el alforzón, la quinoa, el arroz integral, la avena sin gluten. También puedes tomar frutas, más frutas bajas en carbohidratos y algunas frutas un poco más altas en carbohidratos como por ejemplo el melón, la piña, la ciruela, la papaya. Todos estos alimentos los puedes añadir de manera moderada para conseguir llegar cada día a los 60 gramos de carbohidratos. Esto te va a ayudar a no seguir perdiendo peso, pero a mantener el nuevo peso de una manera saludable sin recuperar el peso perdido. Algo que por supuesto no queremos. Vamos ahora con el segundo consejo. El segundo consejo para mantener el nuevo peso y no recuperar el peso perdido sería respecto al ayuno intermitente. Hasta ahora durante la pérdida de peso hemos hecho dos comidas al día en una ventana para comer de 4 horas. Lo que nos ha dejado un ayuno intermitente de unas 20 horas. Un ayuno muy importante para reducir los niveles de insulina. Pero ahora que no queremos seguir perdiendo peso y que queremos mantener el nuevo peso perdido lo que vamos a seguir haciendo son dos comidas al día, no tres, no una, sino dos comidas al día. Continuamos igual con dos comidas al día, pero alargamos la ventana para comer. Es decir, en lugar de 4 horas van a ser 8 horas de ventana para comer. Lo que nos va a dejar un ayuno intermitente diario de 16 horas. Un ayuno muy positivo para seguir consiguiendo los beneficios del ayuno intermitente, la autofagia, la flexibilidad metabólica. Pero alargando la ventana de comida para que nos sea más fácil no seguir perdiendo peso y mantener el nuevo peso perdido. Por supuesto sigue siendo muy importante que las comidas sean muy nutritivas con todos los vegetales, con todas las grasas para que sea una comida también muy saciante, que te aporte todos los nutrientes y que te permita llegar a la siguiente comida sin pasar hambre, sin tener antojo, sin tener ansiedad. Eso va a ser muy importante para llegar a la siguiente comida sin problemas. El tercer consejo va sobre el café Bulletproof, una bebida como sabéis que se utiliza en dieta dietogénica y en ayuno intermitente, una bebida que lleva café, triglicéridos de cadena media, aceite de coco, mantequilla... Estas grasas para que nos aporte más saciedad y nos aporte muchas grasas. Como sabéis, durante la pérdida de peso se recomienda no abusar de estas grasas en este café porque si no, no vas a utilizar tus propias grasas de tu cuerpo como fuente de energía. Así que decimos en pérdida de peso que se puede tomar inicialmente pero que conviene ir dejándola poco a poco para no utilizar las grasas de esta bebida. Pues bueno, ahora que queremos mantener el nuevo peso y no seguir perdiendo peso, te puedo recomendar que en el café le añadas algo de grasas para que tu cuerpo utilice las grasas de esta bebida en lugar de las grasas de tu propio cuerpo. Así te va a ser más fácil no seguir continuando perdiendo peso y mantener el nuevo peso. Así que ya sabes, a tu café podrías añadir algunas grasas para que te favorezca el mantenimiento del peso y no continúes perdiendo peso. Bueno, un mensaje para todas estas personas que han estado un tiempo en dieta dietogénica y que ahora quieren hacer cambios para mantener el nuevo peso. Es muy importante que después del trabajo que has estado haciendo en dieta dietogénica, sanando problemas de insulina, de azúcar en sangre, sanando la resistencia a la insulina, sanando problemas de antojos, de ansiedad, sanando quizás la prediabetes, es muy importante que ahora que vas a mantener tu nuevo peso, no cometas errores que te hagan volver al pasado con problemas de peso, con problemas de salud. Así que es muy importante hacer las cosas bien para no volver a tener problemas que tenías en el pasado ni también para recuperar el peso. Así que muy importante los tres consejos que te he dicho. Aumentar un poquito la ingesta de carbohidratos, pero apostando por carbohidratos de calidad y aumentando la cantidad levemente, no de una manera muy importante. También importante que hagas modificaciones pequeñas en el ayuno, pero que continúes con esta poderosa herramienta. Y también puedes seguir el consejo que te he dicho sobre el café Bulletproof. Muy importante hacer las cosas bien, porque lo que no quiero es que vuelvas a problemas de salud de pasado o que recuperes el peso perdido. Así que haciendo las cosas bien, simplemente no vas a seguir perdiendo peso, vas a mantener el nuevo peso perdido y con una salud excelente y maravillosa, con mucha energía, con mayor concentración, con mayor foco en las cosas, sintiéndote bien, con tu nuevo peso y tal. Así que muy importante hacer las cosas bien y sé que lo vas a hacer porque tienes todo para conseguirlo. Bueno, llega el momento en el que tú participas en el vídeo, dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Estás ya manteniendo tu nuevo peso? ¿Qué estás haciendo para conseguir este mantenimiento de peso y que no pierdas más peso? Comparte tu experiencia con el resto de la comunidad del método Low Car. Recordarte también que tienes que estar en el grupo de Facebook donde estamos todos para sentirte apoyado, para compartir tu experiencia, para compartir recetas, para compartir dudas. Ya sabes, en el grupo de Facebook tienes que estar si todavía no estás. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazme un me gusta en YouTube, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte. Cuídate mucho, te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.